¡Suscríbete al canal! Sorprendiendo en esta Navidad, por eso les vamos a mostrar algunos de los estrenos de este diciembre. Arrancamos con High School Musical, el especial de Navidad. El enco de High School Musical presenta las canciones favoritas de Navidad, Hanukkah y Año Nuevo. El especial de 45 minutos también contará con un adelanto de la segunda temporada de la serie. ¿Verdad? ¿Verdad? Una escuela secundaria, cuya verdadera pasión es el jazz. Joe está a punto de conseguir la gran oportunidad de su vida de tocar para un cuarteto de jazz, pero un giro inesperado lo desvía de las calles de la ciudad de Nueva York. El film iba a debutar en los cines, pero debido a la pandemia, Disney decidió estrenarla en su plataforma Disney+. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ayúdenme! ¡Todavía no! ¡Tengo que volver! Esto es raro. La cuenta está mal. Hay un alma perdida. ¿Esto es el cielo? No. ¿Es el inf... I-R-N-O? ¿Infierno? 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 ¿Coyotito calladito? No, es el gran antes. ¡Fui! Otra de las series de esta plataforma que ha desatado euforia es el spin-off de Star Wars de Mandalorian, cuya segunda temporada fue lanzada el mes pasado y presenta su capítulo final en diciembre, algo que los fanáticos de esta saga no se querrán perder. ¿Tienes que buscáis a la galaxia y transmitir este criaturo a una raza de sorceros enemigos? ¿Esta es la forma? ¿Tienes que no hay lugar para un niño? Si bien es cierto que ha causado polémica el que no estén disponibles todas las temporadas de la familia amarilla más famosa del mundo, también lo es que el estreno de la temporada más reciente, la número 31, ya no dejará indiferente a los fanáticos y hará más llevadera la mala noticia anterior. ¡Ahora veremos proibido fumar! Safety es una película inspirada en la pobresa historia real de un exjugador de fútbol americano de la Universidad de Clemson, quien enfrenta una serie de circunstancias desafiantes y cuya dedicación y persistencia le ayudan a triunfar sobre repetidas adversidades. Con la ayuda de sus compañeros de equipo y la comunidad de Clemson, tiene éxito en el campo y al mismo tiempo cría y cuida de su hermano menor de 11 años. Estas son algunas razones poderosas para estar en Disney Plus. Si todavía no se han suscrito, por favor háganmelo en el link que está en los comentarios de este video. Esa mamá. Rae, earlier this morning, I got her into a 30-day inpatient program. We'll be placing Faymar in foster care. Can't I just have a family member watching? It's cool. She'll be getting back to school anyway. I'll be good. Something in me is awakening. Uh-huh. Wait. I'll take him. Bye. Bye. Bye.